Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big paddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ey yo, I used to lay low I wasn't in the club ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no voy a llorar No, pero si le ponen la canción No, pero si le ponen la canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!